Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, no sé si hoy es 24, no sé qué día voy a subir este vídeo Vamos a ver TikToks para adolescentes Uy, me podrías haber visto algo navideño, también es verdad Vamos a ver TikToks para adolescentes y a ver si me sorprende la vida o no Yo soy como un adolescente grande, mayor, me pongo los cascos, datos curiosos, tips de belleza, anime Tengo miedo, tengo miedo, muchas cosas vamos a ver hoy Si te suscribes serás más guapo, ya sabéis, suscribiros, yo no lo digo, lo dice esta persona Aunque os diga una cosa, tú aunque te suscribas más guapo o guapa no vas a ser No se puede, eres la belleza máxima, de verdad Vamos a darle, tengo miedo por lo que podamos ver hoy, eh Cosas tan raras, tan raras, pero tan raras, que ya sabías Vale, a ver, dime, dime, o quizás no, toma ya El sonido de la lluvia es el agua chocando con el suelo ¿Qué? Denle un goy a esta mujer, denle un premio Nobel, un premio Nobel no, dos por si pierde uno Te dije que ya sabías, te dije que ya sabías Te dije que ya sabías, tienes razón, no, no se está engañando No se puede bailar en un boliche después de las 12 de la noche ¿Por qué? Esto sí que no lo sabía Es que perdón, pero está muy específico A partir de las 12, japoneses, nada de bailar, eh Que no vea yo a un japonés a las 12 de la noche bailando, eh Que si no, llamo a la policía Imagínate estar en un boliche y que, quiero bailar Y, ah no, ahí dice que ya no se puede eso Ya sabéis, a partir de las 12 se acabó la fiesta Nada de bailes Nunca has visto a alguien caminando por el centro de la ciudad con un vaso con agua Si yo... No, no Yo veo eso, yo corro Eso está muy raro Esta data, la data que me acaba de dar No me aporta nada en esta vida La verdad Son datas vacías Datas sin propósito Es como si yo te digo V, eh, tiene una botella de agua Bonita data, V Nadie te pregunto Venga, va, seguimos A ver si la siguiente mejora Existe gente que le paga a profesionales Para que le enseñen a su perro a surfear Esta no la sabía, ¿veis? ¿Habéis visto alguna vez algún vídeo de un perro surfeando? Seguramente sí Pues esos perros han ido a clases de surfe porque sus dueños se lo han pagado Que haya perros que vivan mejor que yo Ole, ole Ole la sociedad Seguimos El elefante es el único mamífero en la faz de la tierra Que no puede saltar Calmémonos, parón técnico Elefante saltando Los elefantes sí saltan Nada chicos, no saltan Las personas que se quejan mucho Viven más tiempo Porque al liberar tensión Generan inmunidad, salud Hay que quejarse en esta vida, ¿no? Según me está diciendo Menuda mierda de data me has dado Ya está Gracias a esto, un año más de vida ¿Has visto qué fácil? Entonces, los viejos amargados Realmente no han muerto porque están amargados Y están todo el día quejándose, ¿verdad? Seguramente Consejos porque hoy es lunes A ver Y si el día que lo estás viendo no es lunes Hoy es lunes Consejos para que tomes uno todos A ver Número uno Recuerda que no todas las personas que cometen errores contigo Merecen segundas oportunidades No todas No todas Apuntarlo bien, ¿eh? En el coco No todas Esta data está bien Esta data es buena Te mereces todo el amor que deseas recibir Primero tienes que aceptar eso Y luego no conformarte con menos ¿Me merezco todo el amor que tengo que recibir? Yo sí No entendí No entendí la verdad Seguimos No podemos elegir a nuestra familia Pero sí podemos elegir a nuestros amigos Así que elige bien Correcto Y a la familia no significa que porque sean familia Tenéis que estar a tope con ellos Imagínate que tu padre, tu hermano, tu primo te roban Pues tú te tienes que enfadar Tú ya no somos familia Y es lo que hay No, es que mi padre me ha robado No pasa nada Sí que pasa Bueno, y sí que es cierto que a los amigos hay que elegirlos bien, ¿eh? Y apuntar porque estas datas son interesantes Y si te equivocas Vuelve a elegir No pasa nada Y si te equivocas vuelve a elegir No pasa nada Vale, está bien Me gusta Me gusta su filosofía Cuando te rompen el corazón Sí parece el fin del mundo Pero no lo es ¿No? No lo es ¿No? No lo es ¿No? Esa es verdad No a la depresión Que te ha dejado tu crush No llores Es lo que hay La vida sigue Ya encontrarás a otra crush ¿Para qué lamentarte? ¿Sabes de qué te sirve lamentarte? Ay, que me ha dejado la crush De nada No vale de nada Venga, seguimos ¿Tiene miedo expresar tu opinión O ser tú mismo frente a ciertas personas? A mí no Dime Huye De ahí Por favor O sea, si me diese miedo expresarme delante de vosotros Me voy Huyo Tengo miedo Seguimos Seguimos con estas datas Sal de tu zona de confort Cumple esa meta Haz el ridículo Porque te aseguro que al mundo no le importamos Así que, por favor Haz el ridículo Esa data es buena Esa data me ha gustado A ver, hacer el ridículo Pero yo creo que hay topes Hay topes para hacer el ridículo Tendría que haber un libro de cuál es el límite del ridículo Uno no Dos Y por último, recuerda que nadie sabe qué está haciendo Ni a los 18 Ni a los 20 Ni a los 30 Hay datas que parecían relleno Para llegar a los 10 minutos Solo que se ha quedado en 208 Seguimos que me ha caído bien Cosas que te hubiera encantado escuchar antes Pero nadie te dijo Dime Pero yo sí te voy a decir Dímelo, dímelo Dímelo Tu salud mental es más importante que la carrera El dinero La opinión de los demás Los deseos de tu familia O ese compromiso que dijiste que ibas a hacer Tu salud mental va primero Mira Es porque me enseña un perro Me cae muy bien Me cae muy bien Porque al igual está súper seria Y de repente de fondo Mira Un perro, ¿sabes? Por la cara Salud mental Bien Siempre bien No estéis amargados Amargarse ¿Sabéis de qué sirve? Adivinad De nada De nada Seguimos Extrañar algo o a alguien No significa que lo quieras de regreso O que lo necesites de regreso Y si ya lo extrañas Estoy orgulloso Qué bonito Es que me gusta Me gusta su forma de pensar La verdad Estos datos curiosos Estos tips de belleza Aún no hemos llegado a los tips de belleza Pero estos datos curiosos Me están gustando Porque son coherentes Están bonitos No confíes en una persona Si sus palabras no concuerdan con sus acciones Si te dice Oye tú, no fumes Y la persona esa Pues está todo el día fumándose bocadillos en el parque Ahí falla algo, ¿no? El amor es una forma de intimidad Y no se puede tener intimidad sin vulnerabilidad ¿Qué quiere decir esto? Que te tienes que abrir con esa persona Y tienes que aceptar que puedes salir herido Pero que aún así Te arriesgas ¿El amor es igual a dolor? Sí Es lo que he entendido Seguramente lo he entendido mal No, no, no Bueno, sí Una calificación no te define como persona Es que soy muy buena Me cae muy bien esta chica Buenas datas, de verdad Que saques un 3, un 2, un 10 en clase No significa que no seas un gilipolle ¿Me entendéis? Una cosa es la persona Y otra las notas que pueda sacar Lo único que refleja esa nota es O la capacidad de recordar O la capacidad de que te guste lo que estás haciendo Que a ver, un 5 hay que sacar mínimo, ¿eh? Que si yo he podido, tú puedes Pero sí que es cierto Pues a mí no me gustaba La escuela no me gustaba Eso sí, la tuve que aprobar, sí La educación obligatoria Luego ya aprendí por mi cuenta Y me ha ido bien Nada te hace más miserable que intentar ser perfecto No eres perfecto Para la vida, para las personas No se puede Mejor ser responsable Sí, cometí un error ¿Qué puedo hacer para...? La perfección no existe Buena data Número 7 Las personas tienen una vida que tú no ves Así que procura ser amable Esta última es perturbadora, ¿eh? Las demás personas tienen una vida que tú no ves Royal, igual son unos gángsters de fondo No te portes mal Siempre amable No vaya a ser que luego te lleves sustos, ¿eh? Venga, vamos a ver a Rubenete Cuéntame, Rubenete Fotografía de lugares prohibidos Fotografías de lugares prohibidos A nadie se le permite entrar en el Área 51 A mí sí Porque soy alienígena No os lo había dicho Yo en verdad soy un alien Yo por la noche cojo mi platillo volante Y me doy un paseo por la Tierra Abduzco cuatro vacas Y me vuelvo al Área 51 Seguimos Pero un piloto llamado Gabriel Zisman Rompió esta regla Y sobrevoló el Área Uh, no se puede sobrevolar el Área ¿Qué pasa? Siendo la mejor foto que tenemos del Área 51 Esta es una foto real del Área 51 ¿Alguien ve ovnis por aquí? ¿Alguien ve extraterrestres caminando? Inventada todo, ¿eh? Inventada Las cámaras siempre han estado prohibidas En la Corte Suprema de los Estados Unidos ¿Por? Pero en 1932 Eric Sullivan coló una cámara Fingiendo que se había roto un brazo Qué grande, ¿no? Y logró tomar esta foto Buena data Cinco años después Una mujer hizo un agujero a un bolso Y colocó una cámara Para luego tomar esta otra foto Qué grandes, ¿no? Fotografías de lugares prohibidos Esto es precioso ¿Y por qué prohibían fotografiar La Corte de los Estados Unidos? Porque realmente son aliens Desde 1978 Las personas más poderosas del mundo Se reúnen en este bosque de California Esto es mentira, ¿verdad? Esto ya me huele un poquito a conspiración Las personas más poderosas del mundo Se reúnen aquí Para realizar distintas ceremonias y rituales Di que sí Hacen rituales satánicos, ¿eh? Bill Gates Se viene todas las tardes aquí Y sacrifica cuatro ordenadores Microsoft, ¿eh? Para que le vaya bien a la empresa Estas personas son presidentes Multimillonarios y empresarios famosos Correcto A ver qué pasa Un fotógrafo llamado Gabriel Mulón Se coló en una de estas reuniones Logrando tomar esta foto ¿Dónde está aquí el ritual? Están comiendo tranquilamente ¿Dónde está la cabra? ¿Dónde están las velas? ¿Dónde está el ritual? Edad media Datos sobre la peste negra La iglesia ordenó una masacre de gatos En toda la zona de Europa ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? ¿Motivo? ¿Eran del diablo? ¿El que los gatos? Espérate, creo que estoy entendiendo La peste negra fue a raíz de acabar con gatos Alteró drásticamente la cadena alimentaria Alimenticia Que no se le... Luego, le peste negra azota a Europa por las ratas ¡Ah, vale! Por masacrar a los gatos Las ratas se reproducieron sin control Y propagaron la peste negra No matéis a los gatos Como me entere yo que alguien va por la calle Matando gatos Aunque no me entere Vamos a dejarlo ahí Cosas más grandes de lo que pensabas Mi pita Ponme algo grande Ponme algo grande La boca de un tiburón megalodón ¿Los megalodones existen? Creo que nunca llegaron a encontrar ninguno vivo Así que ¿Cómo saben que esta es la boca de un tiburón megalodón? Esta es la boca de un megalodón Comparada con la de un tiburón blanco Y comparada con un ser humano, eh Muy bonita Muy bonita la boca Suerte que estos animales ya no existen, eh Creo Nah, esto no existe, eh Esto no existe Si esto existe, cuidado El corazón de una ballena azul Esto ya lo había visto No sé dónde Esto ya lo había visto Buah, pero es enorme No recordaba que era tan grande Está... Está gordo, eh Está enorme Vale, la mantarraya gigante Comparame la mantarraya con algo Y ahora te diré si es grande o no A ver Póngelo, póngelo Al lado de un humano Esto no existe Esta foto Esto es Photoshop Esto está en blanco y negro Esto no puede ser que exista Esto pasará cuando descubramos el 100% del océano ¿Encontrarán los huesos de Leviatán? Buah, si esta bestia existió Acojónate No creo que haya existido Algo tan bestia ¿Los monstruos marinos se revelarán? Estaría chulo La verdad Van a salir del agua los kaisus Y nosotros vamos a crear robots gigantes Para proteger a la ciudad Seguramente la data sea esa ¿Ovnis perdidos en el mar? Ah, mira, estoy viendo el ovni No sé si lo veis Aquí 100% real, no fake Darnos cuenta de todas las islas que nos oculta Google Maps Eso es verdad Google Maps no nos enseñan todas las islas La tumba de Jesús Sí, esta es una tumba que tú entras a lo Assassin's Creed Por unos pasillos muy oscuros y pequeños Y llegas a la tumba de Jesús Y dentro está Jesús esperándote Para darte un beso en la frente Esa es la trama Dato rando Si te rehusas a expulsar una flatulencia Si no te tiras un pedo Tardo temprano saldrá por tu boca La piel de los labios está hecha de la misma piel que la del ano ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? Es mi pregunta ¿Han probado esa piel? Si mueres en tu casa Tu mascota podría llegar a comerte Esa es real Una persona que es ciega No sabe que es ciega Hasta que se lo dicen A ver, una persona que es ciega Si siempre ha visto Y de repente deja de ver Yo creo que se entera sin que se lo digan La respiración Y parpadeo son involuntarios No Ha activado el modo manual, eh Estoy respirando en manual Estoy parpadeando en manual Ah, ¿por qué? ¿No os pasa a vosotros? No puedo tragar saliva más de cinco veces seguidas A ver Ni dos No puedo tragar saliva ni tres veces seguidas Soy inútil Tus manos se lavan solas Tú solo las miras Hay que frotar, eh Solas no se lavan Las vacas tienen mejores amigas Y si las separan se ponen tristes Eso no lo sabía, eh Eso es un poquito triste ya Ahora me he imaginado la historia de dos vaquitas Que una la llevan al matadero Y, oh, soy vegano Halloween es el día del año Donde se pierden más niños Espero que luego se encuentren esos niños La verdad Australia es más ancho que la luna Buena data Buena data Pues la luna es pequeñita, en verdad Si Australia es más ancho que la luna Y Australia me parece pequeña Que al igual no es tan pequeña En verdad no es tan pequeña Pensé que la luna era más grande Que imponía más Y no Cortes de pelo y sus nombres A ver, tengo miedo, eh Tomboy Si me has peinado así Eres un tomboy, eh Por cierto, se ve el pelo así como grasiento, eh Más que un tomboy Eres un guarro, ¿no? Mujet hair Esto se le ha llamado emo De toda la vida Y esto El corte del lobo Es que qué buenas datas, eh ¿Oí? Tips para resaltar tu belleza A ver, a ver, a ver A ver, dame tips Que yo necesito esto Duérmete temprano Soy guapísimo, entonces Entre las 10 y las 11 estoy ya durmiendo Ahora sé por qué soy tan guapo, eh Lávate la carita todas las mañanas Con agua fría Así en la cara ¡Plas! Y te despierta Come saludable V, cagaste V, no No Este paso no, por favor A ver, estoy comiendo más saludable que antes Todo hay que decirlo Estoy comiendo muchos kakis Y eso es bueno Vivan los kakis Los kakis están que te cagas, de verdad Récords mundiales en el anime Manga más vendido, One Piece One Piece 495 millones ¿De qué? ¿De ventas? ¿O de dólares? ¿Qué loco es esto, no? One Piece pensar que no es la de capítulos que tiene Creo que tiene mil y pico capítulos Y siguen haciendo cada semana Un anime muy loco Vale, primera película en ganar un Oscar El viaje de Chihiro Si no habéis visto esta peli No tenéis infancia Mirad esta peli Del 2003 Está espectacular El anime con más episodios Sazae-san 8100 episodios ¿Yo en mi canal cuántos vídeos tengo? 693 vídeos Yo pensaba que tenía muchos vídeos subidos, eh Después de ver que este anime tiene 8100 episodios ¿De qué tratarán los capítulos? Llega un punto que se te acaban las ideas Es imposible seguir algo tanto Ni Vegetta tiene tantos vídeos Bueno, cuidado con Vegetta, eh 6854 vídeos 14.521 millones de visitas Que en euros son unos 5.800.000 Vegetta, invítame un cafelito Aunque sea, ¿no? Qué loco la de vídeos que ha subido Vegetta, eh Se los merece esos millones El cuerpo humano bajo el microscopio Tengo miedo, enséñame algo, a ver Tenemos arrugas en la piel Aunque no lo veáis Mini arrugas siempre hay Qué cosa más fea, ¿no? Se ve como que está cortada la piel ¿Le han cortado algo a alguien para hacer esta foto? Mira qué fea, parece un trozo de pan con mo Esto no es piel, esto es pan Pero esto es un diente que se ha podrido mucho Esto es un diente ya que huele a feto Hermosas inseguridades Bajo el microscopio No, a ver Pechos pequeños No estoy entendiendo nada Ser morenita ¿Dónde está aquí lo chungo? ¿Dónde está aquí la inseguridad? No entiendo, de verdad ¿Ser morenita es una inseguridad? Ser morenita mola Cuanto más tostado, mejor, ¿no? Que cada uno vaya como quiera Yo voy blanco rollo lejía Que me mola, me mola Ser morenita, muy bien Ser delgada ¿Eso es una inseguridad? Una inseguridad es ser, gordo ¿Cómo que es ser delgada? Ya me están cayendo mal Esta gente me cae mal, de verdad Una inseguridad es lo que tengo yo No eso Ser delgadita Me estoy enfadando, ¿eh? ¿Cómo saber si tú eres un psicópata? ¿Sueles morder a un amigo sin motivo alguno? No ¿Cuando llegas a sangrar por una herida ¿Sueles chuparte la sangre? Sí ¿Los emojis que más usas son? No Eh, soy un psicópata Me chupo la sangre cuando se me abre una herida Cosas que hacemos mal todos los días No se abre así la lata ¿Cómo se abre? Cogiendo la lata y estampándola contra el suelo Seguimos ¿Vale? Ah, poner la pajita Este ya me lo sé Giramos esto Y ponemos la pajita por aquí Este ya me lo sabía El zumo no va así Hay que girar Yo tengo un vídeo de esto solo Si queréis verlo, miradlo Ya se ha acabado el vídeo Gente Hasta aquí el vídeo Feliz Navidad a todo el mundo Dale a like Suscríbete Y comparte este vídeo En estas fechas navideñas Para hacerme un favor Es una tarea que me ha mandado el profe Tienes que compartir este vídeo Bueno, ya sabéis Recomendarle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos próximos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!